Hay una discusión, yo no sé si en los medios de Córdoba se ha dado la discusión, pero sí en los medios de Buenos Aires, con la presencia del líder camionero Moyano en el programa de Mirta Legrán. La pregunta es, ¿cualquier trabajador camionero podrá regalarle una joya a Mirta Legrán de la categoría que le regaló Moyano? Moyano llegó y le regaló una joya que creo que es de Sarovsky. Sí, Sarovsky. O es Barovsky, no sé cómo se llama. Sarovsky, Sarovsky, sí. Que según lo que opinan algunos entendedores, no cuesta menos de 7.500 pesos. Menos, no cuesta menos de 7.500 pesos. 500 dólares. Barovsky es una línea de joya, digamos, de buena calidad, pero no es. Tampoco, no es, pero es caro. Pero sí, tiene cosas muy lindas. Tiene cosas muy lindas. Incluso su nieta Juan Aviale le pidió que lo donara. Que lo donara. Le pidió a su abuela que donara esas cosas, que no se quede con esas cosas que le regaló Moyano. Que no se quede, bueno. Cualquier camionero, con la mano del corazón le preguntan los camioneros, ¿podrían regalarle con el sueldo de camionero? Lo que pasa es que no es cualquier camionero, la guía. No, bueno, pero debiera serlo. Debiera serlo, porque el que los representa va a ser distinto a los representados. Esa es la joya. Esa es la joya de Moyano. Es como una gargantilla, un collar. Sí. Y con una anilla. ¿Esto no entra en el marco también de algún grado de obscenidad y de impunidad? Salvo que se le haga pagar al gremio. No creo que estén contentos los muchachos camioneros que saquen guita del gremio. Que saquen de la caja chica del gremio para hacer un regalo de mi telegrama. Ni que a mí tal le ganara, le hiciera falta, imagínate. No creo que... Pero bueno, a mí me dio la sensación de que un poco de obscenidad y un poco de impunidad. Pero tal, ¿qué me importa? Yo soy un camionero y tengo la guita. ¿Y cómo hiciste? ¿De dónde? Y medio hecho el culo también, ¿no? Y de dónde, sí. ¿Y de dónde? ¿Cómo y por qué? Bueno, me parece que hay una discusión que hay que darse en esta época donde todos... Ahí está. 350 euros. ¿Cuánto vale? 350 euros. ¿Cuántos son 350 euros? 12.000 pesos, dice Acana. ¿12 lucas? Acá dice 12.000 pesos. Claro, a 18 pesos más o menos el euro. Bueno, este... Bueno, muy bien. La verdad que está para la discusión. Pero como decía Lagarto, 350 euros son 7.500 pesos más o menos. Está bien. Y eso es lo que cuesta. Si vale... El collar y el anillo tiene otro puesto. Claro. Está bien. Pero es una plata y un regalo caro, importante. Después de todo, teniendo en cuenta el discurso de Moyano del viernes, ¿no? Sí, sí. Están ligados los trabajadores, discutiendo, digamos, manteniendo su postura a favor de la ley de doble indemnización. La indemnización, esa que se está discutiendo en el Congreso, criticando al Gobierno Nacional por su lejanía con el tema de los trabajadores, por tantos despidos que hay, tanto en la actividad privada como pública. O sea, digo, ese discurso después se contrapone con un regalo tan sofisticado como esta joya que vale 400 euros. Hay algo que me apunta un camionero disidente del Moyanismo, ¿no? ¿Qué dice? Dice, pero Guisardi... Ven, van acá el mensaje. Peor fue lo que dijo. Dice, a mí me tienen que juzgar los camioneros. A mí solamente me tienen que juzgar los camioneros. No, a usted lo tiene que juzgar la justicia también. En todo caso, ¿no? Era justicia, obvio. En todo caso. Lo tendría que juzgar la justicia, que es el único que juzga acá. A ver cómo viene esto, de dónde viene, de dónde salió. Bueno, es lo que particularmente yo critico del gremialismo. Que los gremialistas viven mejor que los representados. Y debieran vivir igual. Debieran vivir igual. Pero no es así. Por eso es que hay, tanto como en la política nacional como en la política gremial, una especie de pelea interna para ver quién llega. Porque está claro que hay una vida mejor en el poder. Siempre en el poder hay una vida mejor. Entonces, bueno, esta ha sido una representación clara, me parece que evidente, de cómo se vive en el poder. Que hasta se dan el lujo de regalar este tipo de joyas. Yo estoy a favor, reitero, para que no... Estoy a favor de las reivindicaciones planteadas en el acto del viernes pasado de la CGT. Estoy a favor. Adhiero 100% a todos los reclamos. Lo que no estoy a favor de este sindicalismo hipócrita, absolutamente hipócrita, malintencionado y entongado. Siempre entongado. De eso estoy en contra. Y me parece una obscenidad que Moyano lleve a ese lugar una joya de estas características. Me parece que creo que es una tomada de pelo a la gente y un acto de impunidad. Y de provocación. Y de provocación. Un acto de provocación. Después dijo a mí, los que me tienen que jugar son los camioneros. Ojalá los juzguen los camioneros, porque en realidad lo que debe intervenir es la justicia, pidiendo decir, bueno, a ver, vamos a ver, ¿de dónde saca la plata? ¿Cómo vive? ¿Quién es? Porque si no, todo siempre termina para un lado. Bueno, la justicia debiera mirar, pegar un barrido para todos a ver cómo viven. La justicia es como el arco iris, ¿sí? Porque siempre llega después la tormenta, ¿no? Siempre llega después la tormenta, aparece el arco iris.